Yo digo una cosa, soy capaz de regurgitarlo después de comida para compartir con vosotros, si queréis, ¿eh? Yo como usaba, lo asqueroso. La verdad es que no hemos traído nada de comida, que los azules sí que habían tenido algo de polenta, que hemos juntado con la que nos anda ahora, pero no tenemos nada, dos puñados de arroz que tenían, así, y la polenta, con hambre todos, la verdad es que se llevaba bastante mal a estas alturas del programa ya. Tienes un cachillo, un cucaracha, tengo un caparazón de la cucaracha aquí en Teneriento. Tiene que haber dado los siete ganadores, joder. Si nos hubiera dado a cada uno por comer esa mierda, esa pedaza hamburguesa de bifet, pues todavía tenía sentido, pero comer toda la mierda que hemos comido, para nada. Y yo el resabor que me ha quedado es de la cucaracha. Joder, la puta rana era grande, la mía era enorme. Mira, a ver, qué joder. Joder, la de lobo era grande, la rana, ¿eh? Y tiene hueso, tiene mucho hueso, la rana, ¿eh? Yo pensaba que tenía un sapo, yo, que te cagas. Yo me quedaba alucinada, no me ha costado nada, tragado, no, masticaba más rápido y tragado. Va a llover, ¿eh? Pensamos en que va a llover, igual hay que tapar a los huecos. No, no, no es plástico, vas a ver. Yo de lo que más yo tejería serían los sacos. ¿Y las mochilas que ponemos fuera con un plástico? Llegamos tarde, no podemos hacer la cabaña y ahora llueve. A ver, venimos todos para acá. ¿Hacemos algo o nada? No, aunque sea que sea más obvia, joder. Nadie lo quiere. Yo si nadie lo quiere, yo como, ¿eh? Lo que di que sería igual. Nosotros lo queremos todos. Oye, pues hacemos un juego y... un juego... Con criterio. Un juego con criterio. O sea, no, no. Un juego entre nosotros, que no sea sorteo. El que gane el juego, gane el premio. Hacemos unos chinos. Y el primero que se libre, es un juego. ¿Eh? ¿Eh? No, no, no sorteo. Ahí hay parte de estrategia. Ahí tienes que pensar lo que sacan los demás, lo que vas a sacar tú. Hay que pensar. Y ya tenemos el orden del juego. Bueno, tenéis ya las tres listas. ¿Se puede sacar tres, dos o uno? O cero. O cero. Sacamos. Se dicen números. El que adivine el primer número, es un juego, gana. Uno, dos, tres. A ver, ¿quién está...? Y máximo, somos siete por tres, veintiuno. Máximo y veintiún fichas. Va. Espera. ¿Quién sale? Yo. ¿Y hacia dónde vamos? A la derecha, a ti. ¿Hacia a mí? Vale. Trece. Ah, bueno, yo quiero tiempo. Once. Nueve. Doce. Pues yo digo... catorce. Siete. Diez. Tres. Y dos, cinco y dos, siete y uno ocho y uno nueve. Tú. ¿Quién ha sido? Salud una, el campeón. Salud. 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 ¿Quién quiere una cucharada? Yo ¿Todo? ¿Todo? ¿Maíz? ¿Está bueno? Aquí los rojos, llegamos sin tener ni una lata Y yo ando mendigando O sea, lo que me dan mis compañeros ¿El sabor lo que haces conmigo igual? ¿Te quita primero el sabor, Maíz? ¿Te quita algo? ¿Qué más? ¿O menos? ¿Está bueno?